¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo programa que estamos debutando hoy día con este capítulo que se llama El Corazón de la Adoración. Un programa de conversación, de entrevista, donde vamos a conocer el trasfondo, vamos a conocer la sustancia que le dio origen a las canciones que nosotros regularmente estamos cantando con Puertas Eternas. Así que les invitamos a poder seguirnos, a suscribirse al canal, a poder comentarnos también en los videos abajo qué canciones ustedes quieren que nosotros también vamos mostrando en este programa que vamos a ir desarrollando. Y hoy día me acompañan parte del equipo de Puertas Eternas, aquí a mi izquierda. Está Aarón Cisternas, él es también parte del equipo y parte del equipo compositor. Aarón. Hola, un saludo a todos nuestros seguidores de YouTube. Un placer también estar con usted y compartirle la bendición que ha sido para nosotros ser parte de esto y componer estas canciones para edificación del Cuerpo de Cristo. Así es. Y también está con nosotros el siempre alegre. Conteniendo la carcajada. Es un deleite poder llegar a ustedes, va a ser un tiempo lindo de poder compartir la esencia de las canciones y esperamos que esto también sea de deleite para ustedes y también que nosotros podamos enseñarles algo a través de esto. Sí, y también está con nosotros Guga y Mauro, son la familia Canales Breme, quienes son parte importante también del equipo de compositores de Puertas Eternas. Hola. Gracias. Qué rico que sea en estas instancias donde podamos también hablar un poco más de las profundidades. No solo cantar una canción, sino saber cuál es la esencia de esta canción, que es lo más importante, cuál es el espíritu con el que nació. Así que estén atentos con este proyecto que es algo muy hermoso que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que felices de compartirlo con ustedes. Así es, hace rato que teníamos ganas de grabar este programa. Sí. Hace tiempo que íbamos a hacer algo así y creo que esta es la oportunidad que tenemos para poder hacerlo. Y hoy queremos compartirles acerca de la canción, tú lo llenas todo. Cómo nació, de dónde vino, qué golf fue la sustancia, vamos a compartirlo. Pero qué les parece si cantamos un poco de la canción y aunque no estábamos preparados, ¿verdad? Hace los músicos. Así que espontáneamente vamos a tener un tiempo de cantar esta canción que es tan hermosa y que tanta bendición ha sido para muchos. ¿Vamos a ver? El universo gira en torno a ti Toda tu obra se postra ante tu majestad Ante tu autoridad Toda tormenta se sujeta a ti Mis pensamientos se rinden Ante tu autoridad Al principio de paz Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú eres el centro El universo te adora Te adora Tú lo llenas todo 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 Tú eres el centro Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tu sustancia gobierna todo Tu gracia Porque el Señor es Rey Vestido en majestad Más poderoso es Que el estruendo del mar Firme su trono es Por la eternidad La creación cantará Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú eres el centro El universo de amor Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú eres el centro El universo te adora Oh Bien Qué lindo tema Qué bonita canción Y así como a ustedes los ha bendecido tanto la canción Para nosotros ha sido una gran bendición La verdad que la hemos cantado miles de veces Y todavía O más Sigue despertando cosas en nosotros Y esto fue una canción que nació de un fluir De un tiempo de adoración Así como la mayoría de nuestras canciones nacen de fluir y de tiempo de adoración Y que a ver Específicamente ustedes estaban ministrando ese día que nació esta canción Y cuéntenos cómo fue el tiempo Bueno estaba ministrando Habías dicho recién la canción No, qué canción Quiero verte Quiero verte Quiero verte Y de ahí comenzó a fluir En ese día estaba dirigiendo Rodrigo Me parece Rodrigo En Casa de Luz ¿Verdad? Sí, en Casa de Luz Y Rodrigo Yanka estaba dirigiendo Él comenzó con un fluir Comenzó No, nos mencionaba Tenemos otra canción que menciona también Tú lo llenas todo Pero no habíamos explorado mucho más en esta frase Y él comenzó a cantar esto Tú lo llenas todo Y que también se complementaba con la prédica De Pastor Mike Y complementa Es que él comenzó con eso La verdad partió diciendo Tú lo llenas todo Después me acuerdo Usted tomó un micrófono y dijo Tú lo ordenas todo Y ahí se hicieron como estas dos frases Porque no solo viene a llenarlo todo Sino que también viene a traer orden a todas las cosas Así es Sí, un poco entendiendo lo que la palabra del Señor Cuando en Juan 36 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Niquí Y la palabra mundo ahí es orden Entonces Dios lo llena todo Porque Él es el que lo llena todo En todo Pero también trae orden Lo que Dios quiere es traer orden a nuestras vidas Y si ustedes recuerdan del espíritu que había Esa mañana que compusimos esa canción Todavía fue bastante Power el tiempo de administración Porque empezar a hablar de que Él lo llena todo Muchas veces adoramos a Dios No sé Por su santidad O por lo que Él es Pero decir que Él lo llena todo Expande nuestra visión O la cosmovisión que tenemos de las cosas Y decir que Él está para llenarlo todo La misma Biblia lo dice O la palabra de Dios lo dice Que en Cristo fueron reconciliadas todas las cosas Por lo tanto en Él se llenan todas las cosas Y en Él están completas Y también como decías En Él son ordenadas y reconciliadas Y fue un tiempo muy tremendo Porque el estar fluyendo Muchas veces la canción O sea, si usted lo logra interpretar O perseguir por la canción En el momento que nace Es como Wow Dios lo está llenando todo Hoy mi visión se expande Es decir Él lo llena todo En todo ¿Qué podemos hablar del ambiente? ¿La atmósfera? ¿Qué es lo que sentían Mientras estaban componiendo la canción? Yo me acuerdo que la impresión Que había en ese momento Era Bueno, al menos La impresión que tenía yo Era del trono del Señor Y me sentí muy Todavía no entiendo muy bien La sensación, la palabra Pero me sentí como invadido Como totalmente vencido Por una revelación De la magnitud de Dios Porque a veces uno Comprende a Dios Como que Dios está en mi corazón O veo a Dios Como que Él está en el cielo Como mi salvador personal Claro O mi salvador personal O algo así Y casi siempre son como Perspectivas de Dios Pero esto era como Como un paneo general Era como Como comprender Como una expansión De la visión de Dios Claro Como ver a Dios En todas las cosas Y mientras cantábamos Tú lo llenas todo La impresión era Poder ver Todas las áreas de la sociedad Poder ver a las familias De la tierra Y eso fue como Súper Súper estremecedor Ver a Dios Como el rey soberano Y que Él no ha perdido El control Que está en control de todo Y que Como usted enseñaba Dios ama el orden Y ama los sistemas de orden Entonces Cuando usted empezó a cantar Tú lo ordenas todo Se complementó mucho Con tú lo llenas todo Porque Dios A través del orden Llena todas las cosas Así es Y como Yo sé que la canción No se compuso Completamente ese día Sino que hubo un tiempo Después de De trabajar la canción Cuéntenos ¿Cómo fue que trabajaron Para lograr la composición completa? Si Mauro no puede Compartir acerca de eso La esencia de la canción En sí ya estaba Lo de Que Cristo lo llena todo Eso ya estaba Y Cómo complementar eso De cierta forma Era un No sé si es un desafío Pero era algo Que no era tan sencillo De hacer No porque lo podía echar a perder No era la ligera Era un mensaje Que cuando lo escuchamos Lo empezamos a cantar Era Wow Esto es potente Y nos juntamos Los que estamos acá En casa de Isaac Empezamos a indagar en la Biblia Vimos la palabra Que nos golpeaba Y encontramos No recuerdo ahora exactamente Era un salmo El salmo 93 Empezamos a hablar De Porque O sea Y en ese salmo dice Porque el Señor es rey De toda la tierra Cantar con inteligencia Sí Eso lo dice otro Pero dice Que aunque Se levanten las muchas aguas Él no ha perdido el control Y muchas veces En nuestra perspectiva Pensamos de que Dios Perdió el control de las cosas Pero Adorando Su 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 magnificencia Su soberanía Su reinado Entendemos Que Él siempre Has tenido el control De todas las cosas Y su trono Permanece para siempre Entonces Buscamos la Biblia Y quisimos plasmar En la canción A través de De la misma palabra Y Él era el rey De toda la tierra Y nace esa parte Porque el Señor es rey Y lo del universo Gira en torno a Él Recuerdo cuando Empezamos a A cantarla En el momento Con una guitarra Golpeando Un case Y sentí Así Mi espíritu Se estremecía De una forma Y era como Wow Sabíamos No teníamos Todas las palabras Pero iban Y decíamos Como No podemos parar Ahora Porque a veces Como no Ya no salió De hecho creo Que estábamos Haciendo otra canción Pero sabíamos Que estaban Haciendo la canción Entonces sabíamos En el espíritu Que algo Dios Estaba trabajando De hecho creo Que estábamos Probando otra canción Y nos fuimos a esta Y fue como Le dimos Le dimos Porque además Estábamos disfrutando Mucho En ese momento El tocarla El componerla Entre nosotros En un Living chiquitito Y se sentía Una presencia Del espíritu Moviéndose Entre nosotros En los instrumentos En todo No sé A mí me pasa mucho Cuando empezamos A escribir Una canción O a componer Una canción Guiada directamente Por el espíritu Se siente O no Como que empieza A vibrar Se te paran Los pelos Más allá De que sea Tu canción Como que eso No te pasa mucho Porque tú La estás haciendo Pero cuando es El espíritu Yo creo que Eso es importante Rescatar Que componer Una canción No es Buscar tal vez La melodía Más adecuada Aunque sí Es importante Porque es una forma De comunicar Pero sí Es importante El transmitir Una verdad De Dios Yo creo que Nosotros no cantamos Para la gente Nosotros Lo que hacemos Mientras nosotros Adoramos Es traer Una verdad De Dios Que está En la atmósfera Que está Dios Traiendo en el espíritu Y lo capturamos Y por eso Es tan importante Cuando volvemos A retomar Estas canciones Para componerlas En la casa O arreglarlas En la casa El respetar El espíritu En el cual Nació La canción Y ese es El corazón De la adoración Exacto Exacto Entonces El poder entender Como decía Isaac Es una expresión De Dios Muy gigante Muy gobernante Y luego El tener Esta Llevar esto Y en la casa Volver Y tomar Este mismo espíritu Respetarlo No cambiarle La sustancia No cambiarle Ah pero es que tal vez Suena bien esto No Sino que Respetar lo que Dios Nos estaba Llevando a vivir Porque más importante Que hacer una buena canción Es reflejar O hablar Lo que Dios Quiere decir Lo importante No es lo que nosotros Queremos decirle a Dios Sino lo que Dios Quiere decirle Por mucho tiempo Hemos dicho Yo quiero decirte esto Quiero que conozcas mi corazón Pero no es Eso no es el fin No es el corazón De la adoración El corazón de la adoración Es expresar El corazón de Dios Claro A través de estas canciones Que son una expresión profética Del corazón de Dios Y luego Eso Transmitirlo a otros Y que otros Se hagan uno Con esta voz de Dios Y podamos Expresarle Y toda la iglesia Fluir En una misma vibración A través de las canciones Que cantamos Me acuerdo también Que una de Los versos Toda tormenta Se sujeta a ti Hacía poco Que usted había En una predicación Había hablado De cuando Cristo Calma la tormenta Calma la tempestad Y siempre se hablaba Como de que reprendió A la tormenta Y me acuerdo que usted Habló ese día Que la palabra Que lo hizo fue shalom Y nos enseñaba Que así es también En las situaciones De la paz Que hay en nosotros Es que ponemos En las situaciones Que impartimos En todo Y que eso también Lo llena Y que eso trae El gobierno de Dios Porque la paz Es el gobierno De Dios El orden de Dios En las cosas Entonces cuando cantamos Toda tormenta Se sujeta a ti Mis pensamientos Se rinden Porque la mayoría De las veces En nuestras vidas Las tormentas Se dan a nivel De pensamiento Es la confusión Que se yo Entonces Estas tormentas Se rinden Ante ti Al príncipe de paz Al que trae orden Al que trae gobierno Sobre todas las cosas Entonces También eso Y lo que pasa Con muchas De nuestras canciones Que salen De lo que Dios nos ha estado hablando De las predicas De las palabras Que el Espíritu Las cosas que nos ha estado Marcando Y direccionando Es de eso Que tomamos Para 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 traspasar En las generaciones No es Cantar canciones Por cantar No es buscar Una melodía bonita Es Es traspasar De la esencia De la palabra de Dios A una canción Y esto Traspasarla a muchos No buscamos Ser famosos No buscamos Agradar la gente Buscamos Agradar el corazón Del padre Y eso es lo que Hemos buscado El corazón De la adoración Es eso Es interpretar a Dios A través de nuestros cantos Les agradecemos Por estar aquí Por compartir este tiempo Y A ustedes también Les invitamos A suscribirse al canal A poder seguir Esta serie Este proyecto Como decía Consuelo Esta serie de programas Que vamos a ir Abriendo el corazón De Dios Con respecto a los cantos Que hemos estado cantando Abajo están apareciendo Los links Para que ustedes también Nos sigan en Instagram En Facebook Nos pueden escribir Al email Que estén publicados Visitan nuestro sitio web Periscope Twitter Y todas las redes sociales Están disponibles Para ustedes Y podamos seguir En esta unidad Escríbanos Háganos saber Que canciones quieren ustedes Que también Les comentemos Y vamos a estar Tratando hacer algún esfuerzo En los siguientes programas Un abrazo para todos Gracias por estar En este capítulo De El Corazón De la Adoración Paz a todos Bye Chau 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 Gracias.